el día de ayer el más infame de todos los merolicos que hay en el mundo publicó este fragmento de la rueda de prensa que dieron los funcionarios de la embajada de bueno de los que estaban en la embajada de méxico en ecuador es el discurso de la ex embajadora no sé ni cómo nombrarla ahora pero bueno raquel cerur decía el infame merolico discurso de la embajadora raquel cerur pues ya no es embajadora lópez ya no hay embajada ya no hay embajadora ya estamos en mazatlán decía oigan a ver si no le sale otro tutupiche por ver el eclipse al anélido de la presidencia no voy a hacer que regrese con los ojos así todos tutupiches pero bueno el fin de semana supervisamos obras y programas en chiapas nayarit sinaloa a la vez atendimos el prepotente y vergonzoso proceder del gobierno de ecuador por cierto me gustaron mucho las palabras de raquel cerur nuestra embajadora y fíjense aquí en los vídeos que hemos subido sobre este tema no falta el que entra lo decía en un vídeo anterior el que entra a insultarme porque no les gusta que se diga la verdad para los dos casos aquí los que se portaron mal los que hicieron mal las cosas fueron los dos gobiernos pero a ver adoctrinaditos vicariantes porque hace rato fueron los que fueron a insultar a ver adoctrinaditos vicariantes cómo empezó todo este conflicto quién lo inició lópez es así por favor tengan cascarones para aceptarlo porque lo inició lópez porque resulta que al ex vicepresidente del gobierno de ecuador lo sentenciaron en su país que si cometió los delitos o no que si eso no nos interesa a nosotros fueron tribunales de su país si hubo justicia si es injusto si eso no importa el señor tiene una sentencia de hecho no es una son dos sentencias firmes del gobierno de su país nosotros no somos nadie para calificar los tribunales de ecuador eso es cosa de ellos eso solamente le incumbe a los ecuatorianos cuando esta persona llega a la embajada a solicitar asilo sabiendo que ya había una sentencia o sentencias en su contra el gobierno de méxico se informa y le dice el gobierno de ecuador mira resulta que aquí están toda la información que dice que este señor ya fue sentenciado por tribunales por delitos muy graves cuando el gobierno de ecuador informa eso a la embajada de méxico desde ese preciso momento méxico tiene que plegarse a los acuerdos internacionales sobre asilo político que dicen estos acuerdos que nadie puede presumirse como perseguido político si en su país tiene sentencias está sentenciado ya repito adoctrinaditos vicariantes aquí no se juzga nosotros no somos nadie para juzgar si la corte de ecuador es buena si es mala si es injusta si el señor es inocente eso no nos importa eso es cosa de ecuador cuando el gobierno de méxico le otorga el asilo a esta persona violó el acuerdo de asilo político así de claro y no conforme con esto todavía y ayer lo subí en el vídeo el gobierno de lópez se mete de lleno de metiche al asunto interno de ecuador por ejemplo hablando del asesinato del ex candidato villavicencio no tiene por qué abrir la boca son temas de otro país obviamente este tipo de cosas enojaron al gobierno de ecuador es así tengan cascarones para reconocer que el viejo es un metiche que no tiene por qué meterse con esas cosas midan con la misma vara que él mide a ver adoctrinaditos no sean hipócritas cuando desde el parlamento europeo se señala al gobierno de méxico por los asesinatos a periodistas que hizo lópez que dijo no les dijo borregos porque se metieron en lo que según él y salió a rasgarse las vestiduras lo que según él era política interior que eso no le importa a nadie más solamente a méxico no dijo eso bueno pues aquí aplica en el otro sentido pero miran con la misma vara el viejo se meten asuntos que no le importan ahora lo que hizo y esta es la otra parte para los adoctrinaditos de cárteles unidos ahora lo que hizo el gobierno de ecuador es injustificable por eso les digo que fueron los dos gobiernos los que se equivocaron pero quien inició esto fue lópez el gobierno de ecuador cometió una falta gravísima de hecho tan es cierto adoctrinaditos vicariantes de cárteles unidos tan es cierto que este tema se va a ir a instancias internacionales de justicia ya lo anunciaron va a ser la corte internacional de justicia la que va a darle la razón o no al gobierno de ecuador por haber hecho lo que hizo o al gobierno de méxico es un tema muy delicado o sea la verdad es que el gobierno de novoa se pasó de lanza eso es muy fuerte lo que hizo es muy fuerte entonces sean midan aprendan a medir las cosas con la misma vara qué barbaridad bueno escuchen a la ex embajadora de méxico en ecuador es un discurso totalmente propeje porque pues es el que le mató el hambre y seguramente le van a seguir matando el hambre va a vivir en con cargo al erario en algún otro puesto eso es así pero bueno les dejo el discurso por favor adoctrinaditos no sean tan pasguatos digan las cosas como son no cuesta nada reconocer que su amo se equivocó no les cuesta nada y a los de cárteles unidos no les cuesta nada aceptar no porque odien a lópez no porque no quieran a lópez van a defender al gobierno de ecuador lo que hizo novoa no tiene nombre no tiene perdón y que conste que fíjense me acojo a las palabras finales de esta señora no estamos hablando de la gente de ecuador yo tengo muchos amigos y entre ellos de sudamérica y entre centro y sudamérica y entre ellos tengo amigos ecuatorianos de hecho les decía ayer en el vídeo tengo una vecina de ecuador a dos casas de la mía tengo una vecina ecuatoriana no la he visto por cierto entonces yo no tengo nada con la gente de ecuador a mí me caen bien todas las personas de cualquier país no me importa su nacionalidad pero bueno ahí les dejo lo que dijo la embajadora saludos bueno muy buenos días a todos gracias por estar aquí de verdad lo agradezco gracias canciller por sus palabras por todo lo que hicieron por nosotros en estos días que han sido muy muy complejos yo quiero decirles que el más alto honor para mí ha sido servir a méxico servir a méxico como embajadora en el ecuador salí del ecuador con la frente en alto llego a méxico con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido créanme que durante estos años yo trabajé lo más que pude con todas mis capacidades junto con un extraordinario equipo de la embajada y un reconocimiento muy muy especial a los miembros del servicio exterior mexicano que son impecables créanme que la entrega a méxico de los de los diplomáticos de carrera es extraordinaria y merece el reconocimiento de todos los mexicanos empezando por mí gracias a todos los miembros de la embajada a cada uno le doy mi agradecimiento y mi bueno no quiero hablar más de esto porque me me cuesta es es muy fuerte hemos hecho una familia en la embajada de méxico en ecuador y de eso pueden dar testimonio los que me acompañan también quiero decir que el pueblo ecuatoriano es un pueblo noble y para ellos méxico es como la patria grande para muchos ecuatorianos que aman a nuestro país y a nuestra cultura la asumen como propia por eso yo pienso que el presidente noboa se equivocó al tomar una decisión que no sólo rompe con todo lo establecido por las convenciones internacionales sino que implica el desconocimiento de la realidad de su pueblo el atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo que no merece el gobierno que tiene actualmente es un gobierno que improvisa y desconoce el arte de la política y el buen gobierno que desconoce la trascendencia del asilo y su importancia como institución en la vida diplomática de méxico y de américa latina no entienden que un estado pueda proteger y salvaguardar la vida de una persona sin juzgar si esta persona es inocente o culpable no conocen su propia historia creen o creyeron que el estado mexicano actuaría como ellos lo harían o lo hacen o como dice nuestro presidente andrés manuel nópez obrador no somos iguales en méxico hay instituciones sólidas y los mexicanos estamos orgullosos de que así sea nosotros dirimimos nuestras diferencias con la elegancia y la ironía propias de nuestro actuar cotidiano el encono político que encontré en ese país es su falla trágica como diría shakespeare pero estoy segura que el bello país que es ecuador pasará esta etapa y tendrá días más luminosos yo deseo todo lo bueno a ese país y pido que el ecuador sea bendecido con tiempos mejores su gente lo merece gracias y y y y y y